Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT En este vídeo os voy a comentar un mazo que es una variante del último mazo que preparé que era con Feline Saboteur con la carta de quitar con la carta de quitar cartas de la biblioteca que mandan las al cementerio y es una variante vali, sobre todo con Sibeles y con Petra pero es cierto que la anterior baraja no tenía una manera de poder hacerte algún punto en mesa entonces esta baraja sí tiene algunas herramientas que la hacen un poco más viable para poder por lo menos matar a tu presa y con suerte a otra más tiene las herramientas que te permiten sangrar un poco porque vas a matar sangrando con todo es una baraja muy friki y os recomiendo que solo la utilicéis si os gusta para vuestras pachanguitas y para divertiros ya está, esto no es para un torneo, ¿vale? que sepáis que lo único que vais a jugar con vali y bueno, con Petra que es un noferatu circunstancial porque tiene ofuscación y animalismo avanzado y son valis de grupo 4 asnailes de grupo 5 y Petra de grupo 4, ¿vale? vale, os comento la crista en principio va 4 cibeles cuidado, yo no tengo 4 cibeles meto 2 cibeles y 2 asaneal, ¿vale? pero la idea es sustituir estos 2 asaneal por otras 2 cibeles ¿de acuerdo? así que son 4 cibeles cibeles es un vampiro de 10 con ofuscación avanzado animalismo avanzado daimonium avanzado presencia avanzado serpente avanzado y tarmaturgia avanzado que la tarmaturgia es la única disciplina que no vamos a llegar a utilizar es independiente y la habilidad es que si está enderezada durante tu fase máster ganas una fase máster adicional ¿vale? una acción de fase máster adicional además tiene otra habilidad que es que con una acción directa que le cuesta 1 de sangre puede hacer un sangrado de más 2 asangrados puede sangrar de 3 es un vampiro muy bueno cibeles ¿vale? por eso vamos a llevar 4 bueno en mi caso 2 porque no tengo pero vamos si no tenéis tantas cibeles pues mira tenéis azan 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 coño independiente acciones para poner vampiro en juego cuesta 1 menos de sangre o de pull y es inferno bueno, todos son infernales recomiendo que ya os digo que cambiéis esto si no tenéis ponéis pros y tal yo lo he metido pues bueno por meter diferentes porque no los tenía de relleno lo he metido vamos luego metemos 3 mauren dar priestes que tiene presencia avanzado daimonion avanzado o fuscación y dominación que no vamos a usar independiente tiene un voto y una vez cada turno puede hacer acciones o sea si hace una acción exitosa que requiere vali o daimonion ganas un pull ganas un pull está bien es una habilidad buena y cuesta 6 estaría bien que tuviera obfuscación avanzada pero bueno es lo que hay un par de aznail capacidad 9 con sus 3 avanzadas menos potencia que no la vamos a usar tiene 2 votos independientes tiene una habilidad muy buena que puede quemar una localización o robar un equipo como una acción directa que no está nada mal además sangra de 2 vale ya tenemos a aznail que jode localizaciones tiene votos y roba equipos y además sangra de 2 y tenemos a cibeles que puede sangrar de 3 ya tenemos un poco de sangrado a mano que pues mira nos puede venir muy bien es una herramienta es una acción lo que estaba comentando antes y por último metemos 3 petra que petra inflige curiosamente inflige daño gravemente a los vales vale si hace algún combate y además un vampiro quema un sangre adicional cada vez que utiliza una presa para continuar en el combate contra petra vale vamos que es lo que nos interesa es camarilla lo que nos interesa aquí es que tiene enfocación avanzada y animalismo avanzado esta es la crista ya os digo os recomiendo sobre todo los dos acnail pues meterlo por dos petra ¿de acuerdo? bien una vez controlamos la la crista pasamos a las cartas máster como cartas máster recordamos que Cibeles nos da otra fase máster con lo cual llevamos una buena cantidad de cartas máster en principio metemos 9 asultables es ganar vida y recuperar cartas o sea que nunca va mal metemos Tenderfront que elegimos un un valley ready enderezado y añadimos o sea que tú controles claro y añadimos 3 de pool a un valley más joven en la región incontrolada así que ganamos pool 6 Tenderfront metemos Villain fijaos que casi todo lo que metemos es para ganar pool ya que hay que pagar el coste de los valleys de enderezamiento 2 y 3 mucho ganar pool veis que hemos ganado mucho pool la ruina de Charicel que el coste de enderezar cadáver va acá y que así nos sangran pues lo quitamos de aquí bastante bien con buenas cartas metemos una un direct y un sueño de afín ¿vale? una carta sobre todo máster para ganar pool y bueno aceptando el diré y el sueño de afín que bueno tenía en mente meter un J. Washington pero bueno se puede meter un J. Washington también vale y ahora pasamos a las acciones pues metemos 12 felines saboteur os voy a recordar otra vez lo que hace la carta en inferior elige un matrosalén y descarte una carta a random aleatoria de la mano y han avanzado además de eso además de que descarte la carta aleatoria de la mano quema las o sea después de después de reemplazar quema las cuatro cartas de su biblioteca o sea que le estás quitando cinco cartas de tirón ¿de acuerdo? pues metemos 12 felines saboteur 12 felines saboteur recuerdo que el felines saboteur solo lo va a poder hacer Cybele y Petra Petra y Cybele que tienen animalismo fuscación y es los únicos que van a poder el felines saboteur ¿vale? un un leas el fury que nos cuesta pull pero bueno es una carta que yo creo que es imprescindible y más herramientas de sangrado ¿vale? en el mazo metemos el benefic para sangrar dos benefic un par de servidores infernales un carton nunca por faltar nuestro amigo carton ¿vale? y estos son aliados que metemos ¿vale? veréis que metemos una buena cantidad de aliados que nos van a ayudar más acciones que metemos 12 condemnation betrallet es el condemnation quizás en mi opinión más flojo pero no es malo la acción es de mauno sigilo con serpenti giras un vampiro más joven recordamos que si vele tiene serpenti y es una acción de mauno sigilo que no lo vamos a utilizar así normalmente lo vamos a colocar en un lo colocamos en en un minion puede ser un aliado o un vampiro y las acciones de sangrado de ese minion con el condemnation betrallet le cuestan un blood adicional evidentemente si el aliado sangra el aliado no puede pagar el blood adicional con lo cual el aliado no sangra o sea capamos aliados que pueden sangrarte uno o dos los capamos con esto está muy bien y a los vampiros les cuesta uno más no está nada mal pero bueno aparte de este efecto que a mí me parece bastante curioso y bueno tenemos el efecto que estamos buscando a superior cada vez que se enderece por cada condemnation betrallet que tenga va a quemar la carta de arriba de su biblioteca durante su fase enderezado de acuerdo pues vamos a ir colocando condemnation betrallet por toda la mesa sobre todo a nuestras presas claro y esta carta no se va hasta que el vampiro se muere claro hasta que el vampiro que tenga puesta la carta desaparece del juego o sea esto si se va a sopor sigue teniendo la carta tiene que desaparecer pues metemos 12 a mí me parece bastante curiosa es una carta simpática y además ahora con el con drive through pues podéis pediros 11 y 12 como podéis ver una buena cantidad de acciones vale bien como otra acción un hero nishetu como equipo que creo que es fundamental en todos los mazos vale muy bien pues estas son las acciones que metemos eh combate pues combate metemos 8 majestades no hay mucha mucha que comentar 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 pues el combate a no ser que haya inmortal por en medio o algo así muy turbio o con psique y cosas así no nos asusta demasiado es más nos viene hasta bien para enderezarnos entonces combate majestad reacciones que metemos enderezarnos en cualquier acción pues nos vamos enderezando con un eluding que tampoco está mal 3 eluding un par de de la yintactic y un poison pill por si hay algún mazo de estos de política un parity te lo quito pues no espera quítatelo tú también algunas reacciones y por último algunos modificadores de acción que seguimos potenciando eh el sangrado con un daimonium avanzado que es un madoa sangrado y bueno si consigues poner el contador de corrupción que no es el caso pero si los hubiera pues menos un interced a la acción pues sangrado básicamente vamos también tienes el más un interced que bueno que ni tan mal para alguna acción que te pueda venir bien bloquearla 5 5 eh bueno en verdad es una carta combo vale porque te vale tanto para interced como para sangrar 5 sentir el pecado de 5 buenísima esta carta eh por último los modificadores de acción bueno y la y un score o genoquian que es un una carta de evento para los mazos de mini winnie y vamos a ver los los modificadores de acción un alien legend para o sigilo o cancelar un telepatine direction por ejemplo o o auspe que te jueguen o ganar un pull además de cancelar un telepatine mid direction o cualquier carta así pues por un blue están muy bien 1 2 3 4 4 hay al legend los encraud metemos sigilo 3 sigilo el de la impersonación un par de elder salowe by night que te puede dar la maniobra anti immortal vale o sigilo claro forgotten labyrinth como veis sigilo tenemos que tener psicomanía que es un es prácticamente muy parecido al elder impersonation fijaos que la diferencia es que esto es contra un vampiro más joven vale y este no vale por eso meto un de cada te cuesta los dos uno de sangre y y el bloqueo falla y en superior se lleva uno de daño este tiene que ser más joven y este simplemente falla el bloqueo y ya está un poquito de cada pues que no no se va pues nada un par de psicomanías vale que tampoco y metemos dos through of thousand lives vale esta carta metemos un par nada más porque es que también es muy cara vale dos de sangre y tampoco puede llenar demasiado vale la única que la va a poder utilizar es cibeles que tiene serpenti vale entonces es una carta que a mí me gusta pasa que tiene un coste un poco elevado tiene dos tiene dos utilizaciones un más dos asangrado vale que no está mal si recuerdo los sangrados responsables porque están los archon por ahí o los deflection los archon investigadores o los deflection te pueden caer vas con cibeles te sangro tres pues toma que sean cinco pero te cuesta dos cuidado y te puede caer un archon un deflection un telepathy te pueden caer cosas o sea que cuidado con esto pero también tiene la otra acción la usa al final de una acción exitosa y endereza al vampiro es un freak dry entre comillas de serpente y caro nos cuesta dos de acuerdo pues bueno tampoco abusamos de esta carta he metido un par para probarla me parece buena carta cualquiera de las dos opciones pero tiene el handicap de que es cara es una carta cara vale por último un en kilcoy que es para cibeles también evidentemente y esta es la baraja vale básicamente es una baraja de divertirte de quitar carta de poner tus chiringuitos y cuando veas que es un buen momento pues arremetes con una buena sangrada sobre todo para en esos momentos en los que la mesa está ya llegando a su culmen a su al final de la partida o cuando ves que ya tu presa le queda poco o que puede meter una buena sangrada sin consecuencia porque le hayan hundido un vampiro vamos en momentos determinantes tienes las herramientas para conseguirte tu punto de mesa dos puntos de mesa bueno ya no es la otra baraja de noferatu que no sangraba y no tenías opción de hacerte el punto de mesa era muy complicado hacerte la mesa con la otra baraja en cambio con esta pues si tienes gracias a cibeles pues tienes pues más oportunidades digamos vale teniendo en cuenta lo que he dicho al principio es una baraja de divertirte vale de ir colocando tus putaditas no tus gracias y quitando cartas con los gatos y tal y de vez en cuando pues meter un aliado que es sangre vale lo ideal para jugar esta baraja ya os digo es sacar una cibeles y en el momento que pueda una petra vale para jugar con estos dos vampiros que ganas por suficiente pues ya te sacas o una mauren o sacas a este bolega y ya con tres vampiritos funciona muy bien o sea que claro no todo el monte de orégano y ya os recomiendo que yo ya os he dicho que que la baraja con cuatro cibeles de acuerdo pasa que yo o me tengo que conseguir un par de cibeles más o hacerme unas prosis y tal de cibeles nada espero que os haya gustado el vídeo dejadme vuestras opiniones reiros del mazo si queréis bueno ya sabéis y disculpad las derrotas que yo haya tenido y y los fallos que ya sabéis que grabó en el móvil y y bueno y la calidad que tenga y bueno esto es lo que hay queridos saludos a todos y nos vemos en el próximo no ¡Gracias!